Fue una jornada maravillosa donde nos acompañó un día prácticamente primaveral, que bueno que contribuyó en gran medida a que el evento sea agradable para todos. Se acercaron chicos, familias, grupos de amigos, la verdad que fue una jornada para poder compartir y que conozcan al ejército que era la finalidad del evento. ¿Superó de alguna manera las expectativas? Sí, por supuesto que sí, la concurrencia. No hemos contabilizado, pero estimamos cerca de las 10.000 personas han llegado a este cuartel en distintos momentos del día, de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Inclusive antes ya había una cola que tuvimos que abrir unos minutos antes para no hacer esperar, por supuesto, a la visita. Tuvimos que abrir las puertas un ratito antes y bueno, empezó la jornada de manera maravillosa. Bueno, contar un poquito, lo habíamos adelantado, ¿no? Pero ¿de qué se trataba esta jornada? ¿Qué era lo que la gente iba a poder ver? Fue una propuesta que se realizó a nivel ejército argentino, donde nosotros nos hemos sumado, que tiene por finalidad acercar a la comunidad, a los cuarteles, que las personas, las comunidades ingresen a los cuarteles, conozcan el material, nos conozcan un poco más qué hacemos a diario, cuáles son los medios con los cuales trabajamos. Y bueno, un compartir diario, un alto en nuestras actividades, para poder compartir con todos. Bueno, hemos dispuesto juegos para chicos, chocolate, banda de música, están con información general, despliegue de nuestros medios, que bueno, que todos pudieron ver, tocar, subirse, pasear en camión y bueno, disfrutar de cada una de las propuestas que tuvo el ejército. ¿Hay posibilidades de que se pueda realizar otra vez durante el año? Durante el año es medio complicado, no es imposible, pero es medio complicado, dado que el ejército hace una vez al año, que es coincidente con la semana de mayo y con el día del ejército, que es el 29 de mayo. Imposible no, pero bueno, el ejército tiene esta temática de abrir sus puertas una vez al año para todo, de manera organizada y bueno, para que salga muy bien.